¿Qué es? Bueno, de entrada es mi vida, es a lo que me dedico, porque decidí que es a lo que me iba a dedicar porque es lo que más me gustaba, entonces es así, digo, es mi vida y para mí es algo que me alimenta mucho en el sentido de, es mi oficio, lo convertí en mi oficio. Y es una forma de alimentarme de la sensación de componer, la sensación de pararme en el escenario, tocar esa energía y no la energía de pararme por el público, sino estar tocando y estar ejecutando el instrumento que me gusta. Es algo muy necesario, es algo muy necesario en mi vida y en mi opinión en la vida de todos, hay gente que la oye y le gusta, pero como que no entiende, no entiende como la importancia de tener gustos a un hobby, a apreciar el arte a cualquiera que sea y cómo ayuda para, en general, para la vida, como para de repente desconectar de algo que te presiona, desconectar de un trabajo o de algo en lo que estás que no te gusta, de alimentarte, de alimentarte, de relajarte, de sanar la cabeza, y eso es la música para mí, o sea, curiosamente lo que sucede cuando trabajas en la música es que, aunque puedes decir, no, para mí no es trabajo, para mí es un hobby, y sí lo es, pero bueno, hay veces y no todo lo que hago es tocar con Cuba. O sea, trabajo y tengo otros proyectos y de repente trabajas con gente y tienes, tienes alguien a quien tienes que entregarle algo que te encargó para una peli, para una serie, hago muchas cosas también para campañas publicitarias, tienes un cliente que tú entiendes, entonces es algo que dices, es increíble, le voy a mandar esto, me encantó, no, no tiene nada que ver, y no latinas, y no latinas, y de repente tienes un cliente que o no entiende, o veía otra, lo esperaba otra cosa, y tratar a veces de traducir y de entender eso, es un dolor, es un coñazo, entonces, no siempre es fácil, y a veces estar en la música es un dolor de cabeza, o sea, entonces, pero pues a la vez es algo que cuando lo logras, y a la vez es algo que sabes que es, que cuando lo logres, pues, es tu trabajo y es a lo que te estás dedicando, igual estoy dando muchas vueltas a lo que estoy explicando, pero prácticamente fuera de, fuera de la familia, es todo para mí. ¡Gracias!